La desaparición de John Franklin en 1847 propició expediciones de búsqueda que recorrieron el archipiélago canadiense. Adolf Eric Nordershul navegó del Atlántico al Pacífico, costeando Siberia. Fritzkov Nansen derivó durante tres años en la banquisa. Roald Amundsen navegó del Atlántico al Pacífico, costeando Canadá y Alaska. Robert Perry alcanzó el polo a pie el 6 de abril de 1909. 1926 fue el año de los vuelos. Amundsen en dirigible y Richard Beard en avión sobrevolaron el polo norte. En 1958, el submarino nuclear Nautilus pasó sumergido bajo los hielos del polo norte.